Hola amigos de Agenda Social y bienvenidos a un nuevo capítulo de Nos Vamos de Trip Playa, sol, arena Si tu idea es pasar un maravilloso día de verano al lado de un hermoso lago, la playa es una idea muy interesante Nosotros te traemos 5 recomendaciones, no importa en que parte de Montreal vengas, para pasar un delicioso día de playa Hoy nos vamos de playa Entre las propuestas que les tenemos para hoy se encuentra La playa de Lac Stuckley o Lac Frazeret del Mont Offer en la región del Strip La playa de St. Gabriel en la población de St. Gabriel Brandon en la región de La Norte de Aire La playa Oca ubicada en el Parque Nacional Oca al norte de Montreal en la región de Laurent Cisle La playa de St. Timothée ubicada en la región de Salaberry Valfield En estas coloridas playas y estos paraísos veraniegos podrás disfrutar entre otros de actividades acuáticas como el kayak, la canoa, las embarcaciones de pedal, pueden hacer moto acuáticas y velerismo Además cada una de estas playas cuenta con todos los servicios incluyendo restaurantes, vigilancia y salvavidas No dejes de visitar estas 5 recomendaciones perfectas para este verano, estamos seguros que te van a encantar Y recuerda, para disfrutar plenamente de esta gran experiencia playera, no olvides llevar un buen protector solar Si tienes hijos, recuerda llevar un protector solar específico para ellos Lleva tu sombrero de playa, un buen vestido de baño, hidrátense muy bien Nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Nos Vamos de Trip Música 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 Música